Somalia, además de petróleo que también lo tiene es el país de mayores reservas mundiales de uranio material estratégico no estamos hablando de cualquier país productor, es el más grande detentor de minas de uranio en el mundo Somalia, así es entonces eso no se puede quedar fuera de control según los yanquis, eso tiene que estar bajo control nuestro, dirían ellos, pues bien allá van, ahora si ustedes ven el mapa, ven que hay lo que se llama el cuerno de África Somalia estoy en el Océano Índico aquí Somalia, es este cacho que llaman el cuerno de África y arriba un pedacito que llaman Djibouti, ese es un puerto que es un puerto adivinen quién lo construyó últimamente y quién le metió un gran platal allí los chinos, ese es un puerto chino, y China se ha ido convirtiendo para toda África en una gran un gran auxilio para su economía ojo, no estamos en presencia del viejo imperialismo cuando tú llegabas con soldados en una una, como se llama, unos barcos allí los ponías en la en la playa o montabas allí en una en un pedazo de tierra tus bases y arrancabas a matar porque se opusiera a tu ocupación colonial eventualmente incluso todo un país era controlado desde un puerto o de una zona costera donde hay un emplazamiento de fuerzas militares y mucho armamento de la potencia colonial ¿usted sabe lo que hizo China? China no manda ni soldados ni armas para África llega y le pregunta a los países ¿qué necesita usted? sí, pero ¿cuáles son las condiciones? no hay condiciones le dicen los chinos ah, bueno, me interesa dice cualquier país pero usted no se va a meter con el gobierno que tenemos aquí un gobierno repilante de tiranos de vagabundos de todas clases no, no, no no me interesa no preguntan los chinos de qué, cuál es por supuesto que saben de memoria qué es lo que hay allí los chinos han estudiado al revés del derecho del bendito país en cuestión pero ellos no hacen política interna hacen la más astuta inteligente la política que es ayudar ayudar y ayudar en la infraestructura y convierten esas naciones que son una rochera de pedazos inconexos y de falta de infraestructura y de nada sin vía marítima sin vía, perdón terrestre sin vía férrea y lo convierten en un país dotado dotado línea férrea metros incluso están haciendo ahorita en varias ciudades este puertos aeropuertos líneas telefónicas es decir modernizan la estructura básica del país y no preguntan cuál es la ideología del gobierno y que ni andan tumbando y poniendo gobierno por supuesto que esos chinos benditos tienen una ventaja estratégica enorme y se han ido haciendo con el apoyo por lo menos de 30 o 40 países de los 50 y pico que hay en África bien los rusos un poco distinto los rusos en los años 50 60 invirtían mucha infraestructura por ejemplo la gran lealtad egipcia a Rusia se debía a que les construyó la represa de Aswan que era una de las más grandes si no la más grande represa del mundo más o menos el tamaño la del Guri o un poco más grande que era la que abastecía de electricidad a Egipto bueno esas represas y esas facilidades por toalla etcétera que le hizo también Rusia eran digamos el nexo privilegiado pero los rusos le metían armas y aviones etcétera un poco al estilo occidental bueno los chinos ni siquiera se ocupan de la cuestión armada los rusos siguen ocupándose de la cuestión armada entonces últimamente se puso de moda o se hizo conveniente en las Naciones Unidas que tú en lugar de usar ejércitos propios alquilas un ejército entonces los rusos también alquilan ejército este la organización esta de es un hombre medio alemán allí el Wagner la organización Wagner de Rusia es una organización de militares pagados entonces con la organización Wagner pagada por ellos han limpiado las organizaciones yihadistas de Siria y el presidente sirio muy agradecido asesores asesores rusos para aviones tanques etcétera que le facilitan al ruso además pero lo que más le facilitan es unas columnas de combatientes del ejército privado Wagner que al servicio de Bashar al-Assad limpiaron todos los indeseables yihadistas de Siria y han convertido a Siria en un aliado firme más de lo que era que ya era lo importante era un aliado importante porque Siria alberga en su mar mediterráneo allí que le queda su pedazo de mar mediterráneo una base naval la única base naval rusa fuera del territorio sovieto del territorio ruso entonces ese estilo ruso es mixto es ayuda militar ayuda indirecta por la vía de financiar organizaciones privadas de combatientes militares y ayuda militar directa con armas de todas clases una palopia de armas de todo tipo que le puede digamos proveer Rusia China no China no provee ni armamento ni ejército ellos proveen ayuda económica más de uno oyéndome va a empezar a querer averigüe para que vean que terminarán no es que simpatizando ahora y haciéndose los chinos nosotros ahora pro chinos sencillamente constatando hay políticas inteligentes de un destino imperial como es China o es que ustedes creen que China dejó de tener pretensiones de gran potencia no señor solo que son políticas muy astutas en África el problema es el hambre el problema es la destrucción de esas sociedades y China llega en plan de reconstruir usted no tenía la misma idea que yo hace 8 o 10 años no usted está muy chiquita de lo que era Etiopía por ejemplo Etiopía es un país pero jambreado como ningún otro bueno mire Etiopía tiene un alto desarrollo económico gracias a China líneas férreas vainas se llama metro redes eléctricas etcétera y entonces este caso de Jibuti que era el que les hablaba hicieron de Jibuti como también hicieron en Ceilán por allá al sur de la India como están haciendo en Pakistán un puerto gigantesco pero por qué le interesa a los chinos eso porque los chinos tienen la política de integrar el mercado mundial al mercado chino no es un mercado entonces de una gran flota mercante solamente que la están construyendo sino por dónde va mi flota que pueda ser protegida y por dónde va mi flota que pueda recalar en puertos determinados entonces han ideado además del llamado collar de la ruta de la seda porque se llama el collar de perlas es decir puertos y aeropuertos que todas las rutas navieras complementarias con las grandes rutas terrestres y de vía férrea de la ruta de la seda hacen de la economía china una economía articulada con Europa con el Medio Oriente y con África porque África la están metiendo por encima de fronteras una gran línea férrea de intercomunicación y de puertos como el de Xibuti que ya es un punto de llegada de paso y de reaprovisionamiento y también un punto de exportación para muchas materias primas de China de África hacia China y eventualmente hacia Europa pues bien esa tarea de integración digamos de logística económica y financiera la está haciendo China que además surte de créditos baratos etcétera la guerra futura no es entre Unión Soviética y Estados Unidos es entre China y Estados Unidos pero con el detalle de que Rusia será llevada o está siendo llevada casi obligada a un pacto con China entonces Rusia China y un invitado que no estaba al principio pero ahora también está que es un enemigo de China pero que se está bajando los ánimos porque era un gran amigo ruso era la India y entonces están ya vinculando a China la India por la vía del llamado BRIC en el cual estaba así un bloque comercial de 5 o 6 países allí ese pacto comercial ya incluye la India y China en el mismo y en el futuro los pactos incluso militares pueden incluir también a la India ¿por qué es interesante todo esto? porque estamos al fin de la hegemonía del dólar mis amigos al fin de la hegemonía de Estados Unidos en la economía mundial viene una etapa de diversidad de bloques comerciales y financieros y viene una etapa entonces donde la soberanía también las rutas comerciales la presencia del capital financiero van a tener que diversificarlo eso es lo que pretende Rusia ganar algo de espacio con lo de Ucrania que la querían la querían arrinconar con la con los socios de la OTAC tratando de asfixiarla y obligarla a lo que la han finalmente obligado a una guerra absolutamente absurda de para Estados Unidos para Rusia no pero que les permite ahora decir Rusia el agresor y hacer con una causa mundial antirrusa mi amigo eso es solo Europa el resto del mundo no tiene nada que ver con esa guerra y si tienen algo que ver es de apoyo a Rusia y de apoyo al eje Rusia-China en África y de apoyo a Rusia-China en el Medio Oriente porque lo que está detrás de eso es una guerra económica una guerra financiera una guerra por el control de los mares y una guerra en definitiva por la hegemonía mundial y Estados Unidos en bancarrota histórica no puede aspirar a esa hegemonía más que parcial y entonces se busca el auxilio de Europa a la cual trata de hacer cada vez más homogénea y cercana a los Estados Unidos ¿qué tiene que ver eso con con la quema de una iglesia con un pobre católico adentro? bueno que eso también empezó allí una guerra de influencia una guerra de posicionamiento donde veremos en los próximos meses los títulos de los títulos de los periódicos dando cuenta de guerras raciales de guerras de guerras religiosas o de presencias militares de Estados Unidos o de otros países porque ese es digamos eso es el preámbulo eso es el preámbulo la pobre Nigeria será arrastrada me imagino que por su por su importancia como capital como como se llama geografía petrolera van van a incluir en la lucha por las disputas del mundo no son de puerto aeropuerto eso queda de este lado del lado del Atlántico pero sin duda alguna es un terreno codiciado por los grandes países de Europa y Estados Unidos progresistas